aquí tenemos este paquetito que nos ha llegado de china de aliexpress vamos a abrirlo es una cajita para para baterías 18 650 con lo cual nos vamos a poder crear nuestra propia power bank pero bueno vamos a sacarla de aquí del sobre bueno pues aquí nos encontramos la caja power bank aquí nos encontraríamos con el indicador que nos va a mostrar el estado de la carga de las baterías y en el interior aquí tiene esto un botón como veis que creo que es para el led este que hace del interno aquí tenemos una entrada usb a una entrada micro usb entrada tipo c y otra entrada usb y aquí tenemos el led que haría de linterna y se encendería si presionamos este botoncito bueno pues vamos a ver si podemos abrir la caja que en principio lleva tornillos pero igual están dentro a ver cómo se abre esto vamos forzando un poquito perfecto ya tenemos aquí los tornillos que nos hacían falta para la parte trasera un destornillador nos incluyen y aquí nos viene la tapita transparente que va colocada aquí porque aquí veis que hay un hueco pues esto colocado aquí y ya queda más estético bueno pues esto tiene para cuatro baterías 18 650 yo por aquí tengo cuatro así que las vamos a colocar respetando la polaridad aquí vemos que indica signo más signo menos signo más signo menos sería aquí bueno pues ya vemos que presionando este botón este botoncito de aquí se nos ilumina y nos indica el estado de la carga de las baterías en este caso están completamente cargadas cuando las he colocado así que nos indica que están al 100% tendré que hacer alguna carga para comprobar si este indicador funciona correctamente y te indica la carga real o no pero en principio pues parece que tiene buena pinta bueno vamos a colocarle la tapita porque ahora está un poco así le falta terminarlo por aquí así que vamos a colocarle esta tapita que va por aquí quitamos el plástico y esto va aquí bueno pues simplemente lo encajamos apretamos un poquito que haga clic y también porque también vamos a encenderlo a ver qué tal se ve ahora bueno pues ahora se ve de mucha mejor calidad ahora solo nos faltaría poner la tapita trasera todo en el botón que el botón está aquí pues lo vamos a colocar lo vamos a colocar de esta forma un poco inclinado ahí cerramos y ahora tendríamos que colocar los tornillitos que vienen en esta bolsa que vienen en esta bolsa con su destornillador correspondiente y bueno pues vamos a colocar bueno pues ya tenemos colocados los tornillos vemos que se nos queda la power bank la cajita perfectamente cerrada y bueno pues aquí si mantenemos pulsado este botoncito una vez nos va a indicar el estado de carga de las baterías también nos va a indicar cuando estemos cargando algún dispositivo si mantenemos pulsado a este botón durante un momento se nos va a encender el led que hace de linterna para apagarlo pues volvemos a mantenerlo pulsado un momentito y se apaga bueno pues tiene buena pinta esta caja para baterías 18650 y vamos a ver vamos a hacer una prueba de carga a ver a cuántos miliamperios nos estaría cargando pues vamos a coger en el medidor de amperaje vamos a ponerlo a cero lo reseteamos en este botoncito presionando durante unos segundos ya lo tenemos a cero y ahora vamos a intentar cargar un smartphone por ejemplo este bueno vemos que empieza a cargar y la batería nos está dando una carga de salida de 960 miliamperios hora casi un amperio muy bueno pues está bien vamos a comprobar el otro puerto ya bajaba un poquito vamos a comprobar el otro puerto a ver si ofrece la misma carga o o más o menos vamos a desconectar y aquí vemos aquí en el medidor vemos que nos está cargando 840 miliamperios 870 miliamperios pues más o menos igual ya que los dos puertos usb a cargan a la misma intensidad pero bueno está muy bien para para esta caja y para el precio que tiene vamos a dejarlo vamos a desconectar esto bueno pues después de varios días probando esta batería que nos montamos con esta carcasa poniéndole unas baterías 18 650 pues en principio funciona bastante bien la capacidad total de este power bank dependerá de la capacidad individual de cada batería 18 650 el indicador he comprobado que funciona bien indica la carga correcta que le queda a la batería y bueno vamos a hacer una prueba vamos a cargar este teléfono una vez que conectamos la batería al móvil automáticamente empieza a cargarlo y en la pantallita de la power bank vemos que nos pone out cuando estamos cargando un dispositivo aquí más abajo vemos el voltaje al que lo está cargando y el amperaje supuestamente aunque a la hora de la verdad es menor de lo que indica aquí más o menos sobre un amperio pero bueno que tampoco está nada mal pues esto aparece out cuando estamos cargando un dispositivo y vamos a hacer la prueba de cargar la power bank vamos a cargarla por usb tipo c con otra power bank y en este caso vemos que pone in aquí nos aparece el indicador y cuando le está entrando corriente a la power bank o sea cuando la estamos cargando bueno pues simplemente aclarar este punto y nada más si te ha gustado el vídeo deberías darle a me gusta suscribirte al canal activar la campanita a compartirlo y bueno pues nos vemos en el próximo adiós